En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente Daniel Ortega cumple hoy 27 días de ausencia total en las actividades públicas relacionadas con su cargo como gobernante. Mientras de todos los países de América Latina, los presidentes están al frente de las respuestas de sus gobiernos ante el coronavirus, Nicaragua es el único país del mundo en el que hay un gobernante ausente que no ha decretado una emergencia. La ausencia de Ortega y las políticas adoptadas por su gobierno no para prevenir sino para propagar el coronavirus se han convertido en un tema de debate internacional y de preocupación regional por las consecuencias que podría acarrear para Centroamérica. ¿Dónde está Ortega? Pregunta el diario norteamericano The New York Times. Y la verdad es que a los nicaragüenses no les interesa saber si en este momento Ortega está viendo una serie de Netflix en televisión o si se encuentra en cuarentena con su familia. Lo que cuestionan los ciudadanos es el desgobierno del régimen en una emergencia, en la que un gobernante ausente y una vicepresidenta omnipresente están empujando al país hacia una catástrofe nacional. Desde la matanza de abril, que cumplirá dos años la próxima semana, Ortega y Murillo están política y moralmente inhabilitados para seguir gobernando. Desde entonces ordenan y mandan a través de un Estado policial, pero no gobiernan porque al imponerse por el terror de la represión perdieron toda su credibilidad ante la nación y su capacidad para generar consensos. Y cuando el pueblo demanda que Ortega dé la cara, lo que está pidiendo es que la pareja presidencial rinda cuentas por los crímenes de lesa humanidad que se le señalan y que rinda cuentas por este nuevo crimen de Estado que representa la exposición de decenas de miles de personas al peligro al facilitar la propagación del coronavirus. El día de ayer, finalmente, la directora de la Organización Panamericana de la Salud rectificó su política de complacencia con la dictadura y advirtió que Nicaragua no está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia. Dijo la OPS que le preocupa la promoción de aglomeraciones masivas y la falta de distanciamiento social en Nicaragua. Sin embargo, 24 horas después, la vicepresidenta Murillo no solo ignoró la advertencia de la OPS, sino que sigue promoviendo las fiestas y el turismo en Semana Santa y hasta las procesiones religiosas que han sido suspendidas por la Iglesia Católica. Y además de la negligencia oficial, el gobierno ha llegado al extremo de prohibir las iniciativas ciudadanas de solidaridad para prevenir el coronavirus, como los centros médicos y el call center que promueve el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. O sea que no solo no hacen nada para prevenir el virus y lo propagan, sino que además castigan a la Iglesia que promueve la autoprotección de los ciudadanos. Pero la dictadura nunca podrá impedir por decreto la solidaridad ni la cruzada ciudadana para prevenir el coronavirus. Por ello, en esta Semana Santa, la gran mayoría de la población ha asumido su autoprotección a contrapelo del gobierno. Pero la prevención también requiere detectar los brotes de contagio y conocer cuántas personas han sido afectadas por el coronavirus. En Nicaragua nunca lo sabremos, porque predomina la censura y el secretismo y porque no existe acceso a la información pública. El régimen alega que solo existen seis casos positivos y un fallecido y que no existe transmisión comunitaria del virus. Pero la propia Organización Panamericana de la Salud ha dicho que tiene dudas y que le preocupan las pruebas y el rastreo de contactos que hace el gobierno. Mientras que el Ministerio de Salud de Cuba ha confirmado ya que ha recibido por lo menos tres casos de coronavirus exportados de Nicaragua. Y la única solución para dirimir esta controversia y saber quién dice la verdad es realizar un programa de diagnóstico masivo del coronavirus que sea supervisado por expertos internacionales y nacionales, por entidades autónomas de un Ministerio de Salud que también ha colapsado en su credibilidad porque sus tres ministras están sometidas a una superministra política desde el Carmen. El gobierno ha recibido 26.000 test como parte de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero hasta ahora se rehúsa a realizar este diagnóstico masivo. Si el objetivo que une a todos los nicaragüenses hoy es salvar vidas, es imperativo que se restituyan todas las libertades democráticas que se encuentran conculcadas para terminar con el desgobierno de Ortega y Murillo. Sí se puede derrotar el coronavirus realizando un diagnóstico masivo y promoviendo una cuarentena y el distanciamiento físico con medidas de protección social. Pero el país necesita recuperar la libertad para defenderse de la doble amenaza que representa esta dictadura aliada del coronavirus. Gracias por ver el video.